He corrido varias veces, en veces un día por medio. Es una historia digna de contar. Más de una vez nos hemos encontrado con Don José, un reconocido vendedor de helados del pueblo de Carasucia. Por más de 30 años ha recorrido estas calles, Sonando su campana, ganándose el pan de cada día. La necesidad lo hace a uno, siempre andaron, ¿verdad? Para arriba, aunque sea poco que se consiga, pero como uno siempre está, que necesita, ¿verdad? Lo acompañamos en todo su recorrido, desde el inicio de la jornada, cuando llega a este establecimiento a recoger el producto que venderá. Sus proveedores admiran el trabajo y el esfuerzo de este anciano. Es un hombre que vale la pena, pues, vale oro. Anciano que, pues, hay personas, verdad, bien jóvenes y no buscan trabajo. Y él, mira, ahí viene. A buena mañana ahí viene, ya bajándose en el tutu, viene. O si no, a pie se viene. Hay días en que el negocio no genera mucho, dice don José. Ahí es donde se convierte en agricultor, siempre buscando llevar el sustento a su familia. No es como antes. Hoy es poco. Lo que se gana hay días, de que no se gana solamente, tal vez algunos dos dólares o tres, cuando más son cuatro. Y es decir de que, pero en que sea poquito, pues, así. El trabajo, la agricultura, lo hace uno, pues, por tener su poquito así de maíz, ¿verdad? De ahí esto, de salir a vender, es porque, como siempre, uno necesita, pues, algo, ¿verdad? De tener algunos centavos. A sus 80 años, continúa llevando alegría y mucho sabor a sus clientes. Todavía anda haciéndole la vida entrada, pues. ¿Va? Porque anda en su negocio. Yo siempre le compro a él, ¿verdad? En especial, a los más pequeños. Aunque también reconoce que los años han comenzado a pasar la factura. Ya, ya yo, pues, no miro bien, porque miro así como Ñingulina. Sí miro como Ñingulina. No porque de primero, pues, caminaba, pues, más ligero, ¿verdad? Pero ya camino más despacio. Por una parte es por la vista, ¿verdad? Que llevar el cuidado para no irme a caer. Sin duda alguna, don José es un claro ejemplo de responsabilidad y esfuerzo para salir adelante. Para Carasucia Noticias, Enrique López.